En la mañana de este lunes último se realizó en el Palacio de Gobierno la entrega de los vehículos donados al MEC, que se utilizarán para gestiones de servicio, verificación y recolección de información de los establecimientos educativos del país. En una reunión con el señor ministro convocado por él mismo, posteriormente nos dio una gran sorpresa, por cierto, de mucha alegría, de mucha emoción, en la cual todos los directores departamentales hemos sido beneficiados con prácticamente un regalo, prácticamente de un vehículo para que podamos recorrer los departamentos, y en especial Itapuelo, otros también, para que podamos ver por la comunidad educativa cómo están, cómo se desempeñan en su función, en su labor, tanto los supervisores administrativos como pedagógicos, por supuesto los directores de cada institución educativa, y si de repente hay necesidad de que se cuente con nuestra presencia allí, allí estaremos. ¿Justamente la problemática sería en las zonas rurales donde cuesta un poco llegar también? Siempre es una problemática eso, pero nunca tuvimos un impedimento tal para poder hacerlo. De igual manera, esta herramienta que nos facilita ahora el gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia y la Unión Europea, nosotros vamos a poder hacer más efectiva y rápida el acercamiento y la llegada a las instituciones donde hay problemáticas. El objetivo es de contribuir a la mejora de la calidad educativa. El Ministerio de Educación y Ciencias refuerza su infraestructura tecnológica y movilidad, mediante una inversión que supera los 8.500 millones de guaraníes, fondos donados por la Unión Europea.